¿Ya ven? ¿Ya ven? En una mesa sancitada de licor Están hostilios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero me importa mientras lo haga yo por ti Estoy en loco aventándola con ellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entrego el grito de dolor y uno por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego el vicio que también es un placer Música Por mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió, acaba de salir Mis brazos piemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber a dónde ir Estoy en loco aventándola con ellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entrego el grito de dolor y uno por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego el vicio que también es un placer Me entrego el vicio que también es un placer Me entrego el vicio que también es un placer Me entrego el vicio que también es un placer